Soy dramaturgo y actor francés, nacido el 15 de enero de 1622 en París. Mi familia es de la rica burguesía comerciante. Mi padre desempeña el cargo del tapicero real. A mi madre la perdí muy joven cuando tenía 10 años de edad. Fui alumno del Colegio Jesuita de Claremont hasta 1639 y me licencié en la Facultad de Derecho de Orleans en 1642. De allí me relacioné con el círculo del filósofo epicureo Dacendi y de los libertinos Chapelle, Zirano de Vergerac y Dazouli. Intentamos establecer la compañía en París, pero este proyecto fracasó en 1645. Por falta de medios, me arrestaron algunos días por deudas. Fue entonces cuando decidí recorrer las regiones del sur de Francia por 13 años con el grupo encabezado por Dufresne, al que sustituí como director a partir de 1650. Nos establecimos en París con el nombre de Trope de Montsigne en 1658. Fue ahí cuando tuve mi primer éxito, importante con sátira, las preciosas ridículas, un año después. En 1860, creé el personaje de Escanarell, el cual usé muchas veces en otras obras, al que siempre interpreté yo mismo. Yo no truncí en el género de la tragedia. En Dorgancía de Navarra, obra en la que impartí mucho esfuerzo. Fue un fracaso rotundo. La Escuela de las Mujeres, en 1662, fue mi primera obra maestra. Los detractores del dramaturgo criticaron mucho mi matrimonio con Armande Behart, quien es 20 años más joven que yo. Dicen por ahí que según ella es hermana o hija de Medellín, cuyo caso, si fuera así, yo podría ser su padre. Luisa padrinó a mi primer hijo, quien murió después de su nacimiento en 1864. Yo escribí el impromptu de Versailles, que me enemistó con cierta parte de la clase influyente en París. En 1663, mientras llevé las tragedias recién al escenario y organizaba festivales, presenté los primeros actos de Tartufo. El sentido irreverente y sacrilego que los enemigos veían en mis obras generó una arga polémica que terminó con la prohibición de la obra. Acosado por mis detractores, específicamente desde la iglesia, el principal apoyo que recibí fue el favor del rey, que sin embargo resultó caprichoso. Las pensiones se prometían, pero no se pagaban, y me vi obligado a responder a las incertidumbres económicas de mi compañía. Abordando una ingente producción en la temporada siguiente, escribí cinco obras de las que solo el médico a palos por un éxito. Los problemas con el Tartufo que prosiguen, y las dificultades para mantener mi compañía, están quebrando mi salud, mientras disminuye mi producción. Sin embargo, en este año acaban de aparecer algunas de mis mejores obras, el misantropo, el avaro, y el enfermo imaginario. En 1673, durante la cuarta representación de esta última obra, Moliere sintió unos violentos dolores. Trasladado a su casa, murió a las pocas horas. El rey debió intervenir para que la iglesia le concediera el derecho a Tierra Santa. Si bien fue enterrado de noche y prácticamente sin ceremonia. El gran mérito de Moliere consistía en adoptar la comedia del arte a las formas convencionales del teatro francés. Para lo que unificó música, danza y texto. Y privilegió casi siempre los recursos cómicos y en luchar contra las hipocresías de su tiempo mediante la ironía. El gran mérito de Moliere. Sonido de Moliere.